Ya ves que fácil es decir lo siguiente Me juzgaron siempre antes de tiempo Y aquí sigo con la vida como ayer Yo hoy sé que en la tormenta se respira lejos Que no soy nadie para dar consejos Que las caídas me enseñaron a ser mejor Corazón que se va, corazón que no vuelve, no Y dime tú de mí qué sabes Si no es de frente no me vale Y qué importa quién no tiene la razón, da igual Siempre he sido fiel al corazón Ni más Si a ti te quema el fuego como a mí Yo he perdido ya el miedo Y algún mes de febrero Y dime tú de mí qué sabes Si tuve miedo a enamorarme Y qué importa quién no tiene la razón, da igual Siempre he sido fiel al corazón Ni más Si a ti te moja el agua como a mí Si te ha mordido algún beso Y un 14 en febrero Y un 14 en febrero El silencio y el cariño cuentan la verdad Llevo meses aprendiendo de la soledad Que las cosas importantes son las cosas más pequeñas que te puedas encontrar Hoy no Hoy no Tú no vas a herirme Hoy no Si me conociste Corazón que se va, corazón que no vuelve, no Y dime tú de mí qué sabes Si no es de frente no me vale Y qué importa quién no tiene la razón, da igual Siempre he sido fiel al corazón Ni más Si a ti te moja el agua como a mí Yo he perdido ya el miedo Y algún mes en febrero Y dime tú de mí qué sabes Si tuve miedo a enamorarme Y qué importa quién no tiene la razón, da igual Siempre he sido fiel al corazón Ni más Si a ti te quema el fuego como a mí Y yo he perdido ya el miedo Y algún mes en febrero Y cuíste de mí qué sabes No No Y dime tú de mí qué sabes Si no es de frente no me vale Y qué importa quién no tiene la razón, da igual Siempre he sido fiel al corazón Ni más Si a ti te quema el fuego como a mí Yo he perdido ya el miedo Y algún mes en febrero Y tree Oh A Ace A と Y Y Y Y Y Y Y